Este rolito va para todos mis peisonos del otro lado, se llama El infierno en la tierra de parte de Francisco Jorquez y los hijaos. Recuerdo que cuando niño en el cerro trabajaba para ayudar a mis padres, a la escuela no alcanzaba. Poco a poco fui creciendo y no había oportunidades de ayudar a la familia y otra vida a poder darles. Salí lleno de ilusiones, con rumbo para la frontera, caminar por el desierto es el infierno en la tierra. Cuanto esfuerzo, cuanto llanto, de acá de lado de charco, cuanto extraño yo a mi gente, lo recuerdo en el gabacho. Aquí nada ha sido fácil, a como le he batallado, pa' poder ganar billete. No miento yo, me he humillado, el racismo y el esfuerzo, es a lo que me he enfrentado. Y agacharon la cabeza, para seguir trabajando. Todo sea por la familia, seguiré yo batallando. Y aunque ya pasaron años, y el sueño yo no he logrado, hasta pienso que no existe ese sueño americano. Más no pierdo la esperanza, de un día ser emigrado. Somos muchos los latinos, que con esfuerzo y trabajo, la tierra hemos engrandado. Defendiendo la bandera, nunca nos hemos borrachado, ni te a un poco hemos robado. Creo que eso no se hace, grandes norteamericanos.